El arquitecto y candidato de la Alcaldía de Tunja por Cambio Radical, Rafael Acevedo, dio a conocer su plan de gobierno en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, evento donde tuvo la oportunidad de socializar con la comunidad cada una de las propuestas en pro del desarrollo de la capital boyacense. Acevedo, especialista en gerencia de la empresa Constructoras Diseño Urbano, fue secretario de Infraestructura de Tunja y diputado de la Asamblea de Boyacá, logrando liderar debates de control político y seguimiento a obras de su gran importancia en la ciudad. Su experiencia profesional le ha permitido generar empresa y a la vez prestarle servicio social al departamento de Boyacá. Es por eso que ahora aspira a dirigir sus proyectos al mando de la Alcaldía de Tunja y espera que gran parte de la comunidad una a sus propuestas y se brinde ese voto de confianza en las próximas elecciones del mes de octubre y lograr que Tunja sea una ciudad desarrollada equitativa con oportunidades para la gente tanto de estudio como de empleo y emprenderismo.